Buenos días, buenos días. Carlos, ¿sabe lo que me sorprende? Veo mucha gente de extranjera. Eso, muchísima. Y es que esto llama, todos los días llama. Como preámbulo... Como preámbulo... Cuando un grito emocionado, preso de un gran sentimiento, cruzando el pico mayo del río, juramento, seguro que algún cachorro se le prendió del suelo. ¿Qué es lo que me sorprende? 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 Gracias, Paulito, querido, seguí pariéndole pecho. Y los que critican tanto al pescador en su empeño, seguro que no conocen el amor que lleva adentro. Y solo siento pescando entenderán lo que siento. Como preámbulo, como intermedio, lo que hicieron los chicos de danza de la escuela de San Isidro fue la pesca. Esta pesca, que fue una canción, es una canción del uruguayo compositor músico Gustavo Campodónico. Lo que me gustaría resaltar en esta parte es que parte de la evolución de las escuelas de danza es que los artistas pronto sean promotores. Que ellos comiencen a crear, comiencen a investigar. Esta canción fue una investigación de los propios niños para los niños. Y toda la danza que hicieron intermedio fue creada por los mismos niños. Esa es la parte evolutiva de esta escuela de arte, Carlos. De lo que logro entender es que estos chicos llegaban a los ensayos con una propuesta escénica, una propuesta de historia. Y acá lo que hace el maestro es un poco direccionar. Eso es el resultado de las escuelas de arte de San Isidro. Eso. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. Estamos por aquí. Nos vemos. Gracias.